Gustavo Petrou defendió a su director de inteligencia. Creen que un filósofo estudiado en Alemania puede interceptar teléfonos. Recuerda que en Si te vendes solo informamos. Tú sacas tus propias conclusiones y tienes la posibilidad de expresarlas en los comentarios de este video. Por favor hazlo, todo aquello que nos expresas en la casilla de los comentarios es siempre bien recibido. El presidente colombiano aseguró que se trata de ataques que buscan desestabilizar su gobierno y comparó la situación con la de Pedro Castillo en Perú. El presidente Gustavo Petrou hizo referencia a las investigaciones por interceptaciones ilegales que rodean a su gobierno, durante un encuentro con colombianos en Alemania. Ironizó sobre la responsabilidad de su Departamento Nacional de Inteligencia, DNI, y atribuyó los señalamientos a ataques en su contra. La agenda del jefe de Estado inició con el encuentro en Berlín, en donde lo recibieron con aplausos y lo ovacionaron en varios momentos de su discurso. Principalmente se refirió al intercambio de saberes, entre los que hizo una broma acerca de que los niños perdidos en el Guaviare no habrían sobrevivido si en lugar de su formación indígena, hubieran estudiado en Alemania. Petrou defendió a Manuel Alberto Casanova, quien fue citado a un debate de control político en el Senado para que responda por supuestas interceptaciones ilegales a periodistas, oficiales retirados de la fuerza pública y miembros de la oposición. La citación fue elevada por el senador David Luna, quien consultó al director del DNI sobre perfilamientos y chuzadas. No desdigo del estudio en Alemania porque a mí me hubiera gustado. Mi director de inteligencia, que viene a ver, que tiene que ser como el DAS, digamos, con toda esa historia. Mi director del Departamento Nacional de Inteligencia acabó su carrera de filosofía en una universidad en Frankfurt, Alemania. Creo que es el primer gobierno que pone un filósofo que estudió en Alemania a dirigir la inteligencia y todavía creen que un filósofo estudiado en Alemania puede interceptar teléfonos y cosas de esas, dijo el presidente. Luna consultó a través de derecho de petición, pero la respuesta fue lamentable, según dijo, porque no contestó a ninguna de las preguntas. Por eso solicitó a la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso para que cite a Casanova a un debate de control político en el aclare si es verdad o no las denuncias de interceptaciones. La denuncia surge en medio de una investigación por las llamadas, chuzadas, que se habrían realizado por miembros de la policía a los teléfonos de Marelvis Mesa y Fabiola Perea, empleadas domésticas de la exjefa de gabinete de presidencia Laura Sarabia. Un caso en el que han sido investigados los organismos de seguridad de la Casa de Nariño. El presidente también hizo referencia a lo que considera ataques en su contra durante su discurso en Alemania. Nosotros somos gobierno del cambio, nos atacan como ni, yo creo que hablaba de Pedro Castillo, no, ya pasaron la frontera. Mucho más allá. Nos van a seguir atacando más y más para derribar el gobierno. De eso no puede haber ninguna duda, señaló el mandatario. Desde el país europeo, el presidente también emitió un comunicado acerca de los señalamientos que lo vinculan directamente con el robo de un dinero en la casa de Laura Sarabia, quien fue la jefa de gabinete del presidente, que según las hipótesis del caso, habrían sido el precedente de las interceptaciones. Son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio, afirmó Petro en su comunicado. El mandatario señaló que son las autoridades competentes las que deben realizar las investigaciones, para las cuales dice dar las garantías para que éstas puedan realizar su trabajo con total libertad, acceso y transparencia, sin ningún tipo de obstáculo. Atribuyó intereses difamatorios que buscan minar la confianza de la ciudadanía en el gobierno nacional las versiones que lo vinculan sin ningún tipo de pruebas en hechos relacionados con las investigaciones. Él ha negado reiteradamente que la presidencia haya estado involucrada en los hechos. A través de este medio disruptivo, coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.